hola qué tal amigos en nuestro vídeo de beto futbolero seguimos con los fichajes ya que hay muchos por ejemplo está marea que de lo porto poder llegar a la máquina de cruzul este será un buen fichaje el de víctor dávila que de pachuca pasa león es el fichaje ya es oficial lo de eduardo tercero que pasa de tigres a xolos los dos baldito martínez que pasa de puebla a querétaro lo de bocelli que vuelve a la liga mx pero ahora con el querétaro así que de corinthians pasa a querétaro bueno lucas pasaré ni deja a necaxa y llega a atlético san luis y lo de la chofis lópez no que deja chivas bueno no tiene equipo y podría llegar a los rayados del monterrey y por último no alejando en nuestra deja pumas y ahora es de los bravos pc y bueno amigos eso es todo seguiré subiendo rumores y fichajes recuerden me sigan mi página de face hay mucha dinámica aquí suscríbanse por favor se los voy a agradecer mucho y nos vemos en la próxima